Bueno, aquí estamos una vez más en contacto con ustedes y pues en este momento tenemos la oportunidad, vamos a compartir con un buen amigo, un hermano de mucho tiempo, con quien vamos a estar desarrollando un tema que está en el tapete en este momento y que yo sé que a mucha gente le va a llamar la atención, no sólo porque está o ocupa los primeros lugares en las redes, en los medios, sino porque con él vamos a estar conversando a propósito de la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra de Dios y eso es justamente lo que vamos a hacer en breves instantes. Estamos otra vez con un servidor, con Edgar y pues luego de la pausa que será ya en muy breves instantes vamos a estar conversando con el arquitecto Héctor Mejía, nosotros le conocemos como Memo y yo quiero pues hablar con él, una entrevista, una conversación de amigo, franca, en la que pues vamos a tratar temas que son del interés y que yo sé que a la población en sentido general pues lo va a edificar mucho. Pausamos y volvemos en breve. Bueno, ya sí estamos en contacto con ustedes inmediatamente después de la pausa, yo decía hace un momentito que vamos a tener la oportunidad o tenemos la oportunidad de conversar con el arquitecto Héctor Mejía, Memo, como le conocemos y yo quiero saludarlo Memo, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por sacarte tu tiempo para compartir este instante. Mi tiempo, sí, mi tiempo siempre que sea en favor de la información y la verdad para el pueblo de la Romana lo voy a sacar. Qué bueno, Memo, tú hablas de información y verdad, precisamente detrás de esa verdad andamos nosotros en este instante porque hay mucha gente por ahí que tienen una verdad, una verdad que les acomoda, ¿no? A propósito del momento por el cual atravesamos y que tiene que ver con la alcaldía de la Romana, nuestro alcalde Tony Adames y con unas obras que se realizaron y que hoy limitan la libertad de nuestro alcalde. Yo quiero escuchar tu versión, que tú nos digas, tú fuiste encargado de planeamiento urbano, ¿no? ¿Cierto? En la gestión del alcalde Tony Adames. ¿Cómo se produce, Memo, ese encuentro? O sea, ¿cómo llega la persona que finalmente es el que propone, no? O propone o llega con la propuesta de hacer o realizar esas obras? Vamos a hablar de las obras, ¿cuáles son específicamente? Y vamos entonces a edificar a la gente cómo se produce ese encuentro. Bueno, sí, buen día Edgar y buen día a toda la gente que nos está viendo. Mira, nosotros tuvimos la gestión de Tony Adames en planeamiento urbano durante seis meses, su primero seis meses. Yo fui el primer incumbente. Y ahí se comenzó a hablar de una vez de la exposición de las esfinges que se iban a hacer y que el comité organizador del Salón de la Fama del Baby Latino, ¿de acuerdas? Y era conjuntamente con el Ayuntamiento de las Romanas, los organizadores de ese evento que se iba a traer al pueblo de las Romanas. Porque don Roberto Huil hacía esas exposiciones en la Marina de Alto de Chabón y ahí se llamaba la Feria de Andalucía. Entonces, en esa feria se pusieron dos estatuas, dos esfinges, una de Juan Marichal y otra de Roberto Clemente. Y yo trabajaba en las dos partes. Yo trabajaba en el Ayuntamiento y era parte de la Comisión del Salón de la Fama. Y hicimos ese enlace juntamente con don Roberto y traímos a don Roberto Huil al Ayuntamiento y lo comunicamos con Tony, con los regidores, con todas las autoridades. Y ahí comienza esa parte, ese motor a aprender. Y recuerdo que don Roberto dijo, yo tengo dos esfinges gigantescas ya que hizo el artístico que se pueden tomar como ejemplo porque para acá venía esa parte de los exaltados y familia de los exaltados. Y entonces yo tengo dos esfinges ahí, teníamos el tiempo encima, podemos buscar a alguien que haga esas esfinges y que las recree para ponerlas en el parque. Eran 15 que se iban a hacer. Entonces don Roberto dice, no, pero eso está muy fácil. Fue José Ignacio Morales que hizo estas dos. Vamos a buscarlo a él para que él haga las que nosotros estamos requiriendo de los otros peloteros. Y así mismo se hizo. Se buscó a José Ignacio primero. José Ignacio, como siempre, estaba muy dispuesto, pero muy retrasado en todo. Lo conocíamos, ¿verdad? Sabíamos que José te decía que sí, que sí, que sí, y había que caer atrás con pitola para que haga las cosas. Tenía muchas cosas. Sí, sí. Entonces tenía mucho trabajo siempre. Entonces José vino y se comprometió a hacerla. José se estaba dilatando y cuando en el proceso ya venían los peloteros y demás, estaba el acto ahí todo y no teníamos nada en la mano. Entonces ahí es que alguien sugiere a ese escultor de Higüey que había hecho unos trabajos aquí en la Romana de algo. Y la del padre Cabaloto, él la había hecho, que estaba muy bien hecha. Y entonces se sugirió eso y lo trajeron aquí a la Romana. Se le pidió una muestra, él fue, hizo la muestra, la trajo, la presentó, que es lo que sale en la foto, que está en las redes. Entonces él presenta esa muestra y yo le digo, porque yo era la voz del alcalde en ese momento. Tony la vio bien, bien, está muy bonita, muy definida. Entonces yo digo, sí, está así, pero es muy pequeña. Perdón, perdón, él no trajo toda la sobra, él trajo una muestra. Una muestra, una, la que sale en la foto, la de Juan Marichal lanzando. La que está detrás de ti, una foto de tu casa. Exacto, esa fue la que él trajo. Y yo le dije como encargado y como responsable de eso, yo le dije, mira, la muestra está muy pequeña, nosotros queremos una muestra del tamaño de la que, de la que están aquí. Dijo, ¿dónde están? Están ahí en el salón de acto del ayuntamiento, se pueden ir a ver. Y ahí fuimos y se midió y todo, ocho pies y algo. Y él trajo una como de cuatro pies. Entonces yo le decía, nosotros necesitamos una A grande que tú hagas, que se queda de muestra, nos sirve de muestra y se queda de una vez, y vamos adelantando. Ah, pues entonces hay que hacer un presupuesto. Bueno, vaya, haga un presupuesto y tráigalo, y ahí con eso amarramos todo. Ya, jamás, hasta ahí. Ya. Ya. O sea, él hizo un presupuesto. No, él no hizo nada. No hizo nada. No, ni hizo un presupuesto de... Tú como encargado de planeamiento urbano, no te tocaba a ti de alguna manera... Tú como encargado de planeamiento urbano, no te tocaba a ti de alguna manera, no solo evaluar el presupuesto, sino tener algún tipo de injerencia, ¿no? En lo que era la firma o cualquier cosa, algún contrato o algo. ¿Eso se hizo, Memo? Claro que me tocaba, o me toca. Yo hice, yo firmé y chequeé el presupuesto del Parquecito Marruecos. Yo firmé y chequeé el presupuesto del Parque, de la Plaza de la Medalla. Yo firmé y chequeé todo lo que se hizo en ese tiempo. Todo lo que empezamos a hacer, la puerta de la calle del Majao Majao, que se abrieron. Todo esa cosa era yo que tenía que firmar conjuntamente con el alcalde, el jurídico y el contratista. Y nada de eso se hizo en este caso, porque el señor fue a hacer un presupuesto de algo más grande para que pudiéramos ya entrar en que él haga la definge. Entonces, él nunca trajo eso, no sé, y nunca yo lo volví a ver particularmente. Y en esto no estoy acusando a nadie, ni diciendo que nadie es culpable, ni nadie es inocente, ni nada de eso. Estoy dando un testimonio que me toca hacerlo. Ok, o sea, él no trajo las obras. O las obras, tú tienes conocimiento de que están en algún sitio mesmo. No, él no trajo nada, las obras. Después que el hombre no nos pusimos de acuerdo, parece que fue así, porque él se le dijo a un presupuesto de una definge de ocho pies, él no lo trajo, nunca vimos eso. Entonces, allá con el tiempo encima, entonces José Ignacio entra. Ahí entra y dice, parece que de nuevo, parece que él vio, mira, están buscando un agente más que haga esto y esas obras, eso se metió como en cinco millones y pico, así de que me recuerde, pero fueron como cinco millones. Entonces, a José sí se le dio un avance y se le hizo contrato y todo, y él arrancó con las obras y ahí en la foto, en la red están los moldes. Y esa obra, no me tocó a mí solamente firmarla, sino supervisarla. Yo recuerdo que iba con Efraín Melo y con un grupo de ciudadanos, de, ¿cómo se dice? De municipios. De municipios. En el taller del artístico, o sea, estaban ahí los moldes, estaban las personas que estaban laburando en las mismas, o sea, ustedes fueron testigos de que se estaba haciendo en el artístico esas obras, ¿no es cierto? Sí, como que no vamos a morir tú y yo un día, y no tengo por qué decir que no fue así, y fui partícipe de eso. Y con la foto, me acuerdo que la que estaba haciendo de Juan Marichal, yo le decía a José, mira, ese tipo parece un coreano, una cosa no se parece a Marichal, y rebajábamos con eso. O sea, que me acuerdo de cosas que son así, que fueron verídicas. Y todavía ahí están los moldes, ahí están las fotografías, ahí está este muchacho Fausto del artístico, que era el que fundía y hacía la figura en barro para hacer las caras de los peloteros. Pero todo eso, entonces, ¿dónde está la que hizo este señor? ¿Dónde fue el taller? Como yo no vi nada, es que con él no llegamos a nada. A ti nunca te convocó él al taller de él, para que tuviera las obras de la misma manera en que lo hiciste donde José Ignacio, o sea, tú nunca fuiste a su taller a ver nada, no viste las obras haciéndose, nada de eso. No, 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 nada de eso, nada de eso. Porque eso, cuando José empezó a hacer las obras que las hizo en el tiempo, las hizo del tamaño que nosotros las queríamos, yo, que la supervisada personalmente, vi los rostros que se parecían, las posiciones, el plegado de la ropa, los uniformes, todo eso, que fue lo que yo le hablé al señor Castillo, de que la ropa se veía muy arrugada en la esfinge pequeña, que queríamos ver algo un poco más real, más lo que era de Andalucía, que era el trabajo que José había hecho hace unos años atrás. Ok, Memo, tú como arquitecto, que tuviste que ver de alguna manera con la elaboración de, bueno, que viviste el momento en que se estaba haciendo la obra y todo esto, de repente aparece, pues, este señor, ¿no?, y dice, bueno, esta obra la hice yo, y somete al alcalde, y conocemos ya todo lo que ha acontecido hasta el momento. Esa impresión, o sea, ¿cuál es tu impresión? A propósito de todo lo que se está viviendo en este momento, ¿no?, porque si las cosas son, y yo no dudo, tú eres una persona que conozco de todo el tiempo, ¿no?, y las cosas son así. Entonces, en este caso, Memo, se está cometiendo una injusticia, ¿no?, ¿cierto?, de mi punto de vista. Yo quiero escuchar tu impresión, o sea, ¿qué tú opinas en función de lo que se está aconteciendo en este momento, y el reclamo que hace este señor de que esas obras las hizo él. Es decir, yo entiendo, y creo, y pudiera entender que la que están colocadas aquí, todas esas obras que están aquí, la hizo él, ¿entiendes? Entonces, por los resultados que estamos viendo hasta el momento. Pero yo quiero escuchar la impresión tuya, Memo. Mira, es doloroso, Egal, porque yo obrego aquí con ese tipo de situaciones, de trabajo. Entonces, la ley condena a la persona que hace un trabajo y no se le pague, que eso es trabajo realizado y no pagado. Pero la ley condena también a la persona que se le paga un trabajo y no lo realiza. En este caso, él está cobrando, pues ya me parece que ya cobró los 2 millones, los 3 millones, 4 millones. Él cobró 4 millones de algo que no hizo. Porque, por ejemplo, te voy a decir, mira mi parecer, si en base a eso, digo que yo obrego aquí con, enfoca, por ejemplo, esa maqueta que está ahí. Mira, ese trabajo yo lo hice, ¿verdad? Ese es un trabajo que yo hice y el dueño de ese trabajo me lo pagó. Si viene otro a decir que ese trabajo lo hizo él y que hay que pagar el celular, yo lo mato, matado, claro, porque eso es usurpación, eso es abuso, confianza, eso es de todo, eso es de todo, de todo lo malo menos bien. Porque eso, por ejemplo, el dueño de ese trabajo, de ese edificio, yo tengo pruebas de que habló conmigo, de que hizo todo, de que aquí hay fotos de nosotros, de todo, todo, todo. Pero entonces va a venir otra persona y lo va a someter a él porque él no le pagó ese edificio que me lo hizo, es lo mismo. Y yo he pasado por problemas de plagio, de que me han plagiado trabajo y yo lo he llevado a la justicia. Eso es serio. La ley 6500 que tiene que ver con eso del derecho de autor es una ley fuerte. Y, por ejemplo, una vez de aquí alguien me plagió un trabajo con todo, con todo. Cuando fuimos a dirimir, yo llevé todos mis croquis, todos mis planos, todos mis borradores que yo había hecho de eso y él no llevó nada. Y él tuvo que bajar la cabeza. No llegamos a la justicia porque si llegábamos a la justicia entonces todavía estaría preso. y tuvo que bajar la cabeza y decir, es verdad, yo plagié eso. En este caso podríamos decir que es un plagio, o sea... Pero claro, si yo voy a cobrar un trabajo tuyo, eso es una usurpación. No es un plagio porque ni siquiera, si no ha hecho nada, el plagio es si lo copia. Él está usurpando las funciones y entonces está provocando que el alcalde pague un trabajo dos veces que tampoco debe ser penado. O sea, es regular, es normal que en este caso el alcalde pague dos veces una misma obra mesmo. No es posible, no es posible. Entonces en este caso el alcalde está en lo cierto, ¿no? O sea, digo, él está en lo real. Él está en lo real, sí, él está en lo real. Y por eso te digo, esto que doy es un testimonio de que todo lo que él ha dicho, que las obras las hizo José Ignacio, que se le pagaron a él, a José Ignacio y que si fueran de él, o sea, someterlo a él como Tony y a Dame, estuvieran en su casa las obras. Sí, entonces yo digo, si el señor fuera serio, el señor escultor, yo, si fuera yo, ¿qué yo haría? Que yo hice las obras y yo lo estoy cobrando. Yo convoco una rueda de prensa al pueblo de La Romana y a sus autoridades y a todo el interesado. La convoco a un lugar público y le digo, miren, estos son mis croquis, estos son mis moldes, este es el contrato, aquí mire, hablé, conozco a esa persona, hablé con esta persona, así, 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 y las obras están ubicadas en la calle de la avenida Libertad con doctor Gonzalvo, frente a Jumbo. Ahí están las obras, vayan a ver las que están ahí, que él la puso ahí. Y peor aún, y tengo videos o fotografías del día en que deslizamos, el día en que se hizo la inauguración, y tengo el material, y tengo videos de yo haciendo la foto, la sobra y todo eso. Bueno, entonces eso es serio, sí, ese hombre hay que pagarle, porque fue el que la hizo, ¿entiendes? pero no, no ha aparecido nada de eso y él no ha salido a decir ni a probar nada, entonces nosotros, aquí en las romanas, que somos unos tontos, yo digo como ciudadanos, y como estoy defendiendo a Tony, siendo yo del partido de oposición, del partido de gobierno, que ellos son oposición, mándale fuego, que se lo lleve el diablo, no, 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 yo estoy defendiendo a un amigo, como te defiendo a ti, como lo defiendo a Juan, como lo defiendo a Pedro, no me importa en qué parte de la política, si es lo que sea, si es Altanero, si es esto, si es lo otro, si a mí no me importa, es mi amigo, yo lo voy a defender, porque yo estuve ahí, ¿entiendes? no es algo que yo me estoy inventando ahora, yo estuve en el 2010, tuvimos seis meses en planeamiento urbano, y como participamos de varias obras, que se hicieron, que fue una revolución que hicimos las romanas, todavía se están haciendo cosas, que de la programación que yo hice en el 2010, la abertura de la puerta de la OIM, que se está haciendo ahora, 13 años después, fue idea de esa gestión de nosotros, muchísimas obras de vialidad, que es lo que fui a llevar al ayuntamiento, se están haciendo ahora, entonces va a aparecer otro, ahora decir que la hizo, y que la diseñó, y que así no puede ser, a mí me da miedo, por ejemplo, cae en un problema de justicia ahora, porque la justicia, como que, oye, perdí en las romanas, perdí en San Pedro, perdí en la Suprema, y con qué elemento de juicio, esos jueces se utilizaron para eso, yo me quemé en derecho, yo me quemé, porque para mí, que eso era un pan comido, no, usted no hizo, usted no hizo nada, usted no cobra nada, ahora usted hizo, usted cobra, bueno, y te digo, aquí es toda una constructora, aquí se hace, de todo tipo de trabajo, de ingeniería, de arquitectura, de presupuesto, de plano, de maqueta, de todo lo que son servicios, de ingeniería, que se trabaje, y yo me he visto, envuelto en problemas de eso, de mira, no me pagaste, si te pagué, mira que agresivo aquí, va para la justicia, vámonos para la justicia, no vemos en todo eso, y se dirimen las cosas, pero ahora me da miedo a mí, con eso. Memo, me quedan dos o tres preguntitas, solamente, porque tampoco te voy a quitar mucho tiempo, yo sé que tú estás ocupado, pero, tú hacías mención, hace un momentito, bueno, hiciste referencia al amigo, hablaste del amigo, amén de todo, lo demás que pudiste haber mencionado, hace un instante, en función de eso, Memo, tú entiendes, bueno, haces mención de la justicia, ahora mismo, y lamentablemente, de la situación por la cual estamos atravesando, el sistema de justicia nuestro, pero, en función de todo esto, Memo, tú entiendes, desde tu punto de vista, tú que estuviste allí, tú que viviste el momento, tú que has visto todo lo que ha estado pasando, tú entiendes, desde tu punto de vista, que se está cometiendo una injusticia, con el actual alcalde Tony Adames, eso te mueve, o sea, te mueve ese grado de sentimentalismo, ¿no es cierto?, a hacer cosas como, mucha gente, por ejemplo, no se ha atrevido a hacerla, y te cito mismo, Memo, yo veo que tú, en las redes sociales, has revolucionado, y ha sido tendencia, precisamente por el hecho, de que te has atrevido a decir, algunas cosas que muchos otros están ocultando, en este momento, y no quieren hacerlo, ¿no?, cierto, y eso ha provocado, que mucha gente respalde tu posición, y estén de acuerdo con lo que tú estás diciendo, es justo, es injusto, esa es una de las preguntas que hago en este momento, es justo, es injusto lo que está aconteciendo con el actual alcalde, lo otro es, ¿qué te animó, a través de las redes sociales, sabiendo, ¿vale?, la situación en la que estamos, y sabiendo que por el solo hecho de tú salir a decir algo, que fuese contrario de alguna manera con el alcalde, y mucha gente te iba a entrar, como decimos nosotros, ¿no?, entonces vemos una valentía en ti, en función de eso, aunque sabemos que tú no necesitas ser valiente, pero yo quiero que tú me expliques eso. Sí, mira, Edgar, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Héctor Mejía, es una injusticia, que se está cometiendo, no con el alcalde, porque él no está sometido como alcalde, sino con la persona de Tony Adames, que es mi amigo, y si me toca volverlo a defender, defender en otra situación, lo voy a hacer porque es mi amigo, o sea, no es, yo no estoy defendiendo al alcalde, y desde mi punto de vista, es injusta, la posición de la justicia, y si los abogados tienen alguna manera, de hacer revertir, yo sé que hay una sentencia ya, irrevocablemente, no sé qué, y muchísimas cosas de esas, pero se han visto casos, y he visto casos, de la justicia americana, donde hay gente que dura, un señor duró 20 años preso, ahí en el que él todavía se vio a conocer eso, por una sentencia motrenca, y ahora hubo que soltar, a uno de los, supuestamente implicados, en el atentado contra David Artí, también preso motrencamente, y muchísimas cosas, que se hacen aquí en este país, que pasan así, para joder a alguien, entonces, de mi punto de vista, es una injusticia, por eso, motivó, a esa publicación, que yo hice, digo, wow, esto es tan injusto, y tan evidente, que el que debe estar preso, es el escultor, y no Tony, y entonces, eso me vino aquí, hice ese post, porque, como que vino de Dios, como que dice, tú estuviste ahí, haz algo, haz algo, porque, eso es injusto, esa justicia del hombre, que se está aplicando, esa persona es injusta, entonces, me vino, el que debe estar preso, es él, por el trabajo, queriendo lo cobrar, y no realizado, y no Tony, porque, es una persona, que en ese momento, actuó, como debía actuar, o sea, le dio el trabajo, a una persona, que lo hizo, y se le pagó. Ya, dos cositas, si te tocase, darle un mensaje, en este momento, al señor escultor, si te tocase, decirle ahora mismo, algo a él, algo al escultor, que tú le dirías? Bueno, muy fácil, porque ya dije aquí, lo que le diría, si fuera yo, si fuera yo, él, si yo fuera tú, señor escultor, yo viniera a la Romana, e hiciera una rueda de prensa, y nos edificara a todos, y nos dijera, mira, yo hice el trabajo, pero lo hice así, 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 y mira mi prueba, y mire, las esfinges están en tal sitio, vayan a verla, pero no, no así, desde la clandestinidad, si él es serio, si yo fuera él, hiciera eso, o sea, viniera y le demostrara a esta comunidad, que es como yo digo, que yo hice ese trabajo, y hay que pagármelo, y me merezco esos cuatro millones, porque el hombre, el trabajo dignifica al hombre, y el hombre debe de trabajar para cobrar su dinero, para su beneficio de su familia, mejorar su calidad de vida y demás, porque con cuatro millones, no es mucha cosa, pero cualquiera se arregla en estos tiempos, entonces, ven a justificar, por favor, señor escultor, esa, ese cobro de ese trabajo, ok, que tú certificas que no lo viste, o sea, tú no viste esa sobra, tú no viste haciéndola, tú no firmaste contrato, tú no, eh, tuviste, no aprobaste nada, yo sí pedí un presupuesto, en base a una muestra que él hice, pero después no vimos nada, no pasó, no pasó nada, y yo estaba ahí, es decir, yo era el responsable, de esa parte, de los trabajos que se realizaban en el ayuntamiento, era yo por resolución y por ley, por ley primero, y por resolución, que debo de firmar los presupuestos, y aprobar, o no, los trabajos, en que se involucra el ayuntamiento. Ok, pero si viste a José Ignacio, y viste las obras, y fuiste allá, y estuviste presente cuando la estaban haciendo, y me dijiste hace un momento, y le llevaba pica pollo a los muchachos, y le, Romo, le llevaba, o sea, compartiste, fuiste con otro, con otro ciudadano, otro municipio, y estuviste allí, y lo viste, y estuviste en la inauguración, y viste a José Ignacio montando las, 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 las obras, ¿sí o no? Se finge, y sugerí el sitio donde iban, y la posición como iban, y las luces que llevaban, y demás, y compartimos con, con los empleados de él, con, con la, la administración de José Ignacio, y todo eso, y nosotros vivimos esa, esa, esa parte de la obra, de verdad que sí, y por ahí deben andar videos de todo, de todo eso, que, que nosotros casi amanecíamos, en, en el taller de José Ignacio, claro, le llevábamos Roma a los muchachos, nosotros veíamos, nosotros veíamos whisky, hacíamos picadera, pica pollo, de todas esas cosas, una camaradería, que se dio por eso, me mueve todo esto, a yo decir, oye, se está cometiendo una injusticia, con, con la persona de Tony Adams. Ok, Memo, si tú le tuvieras que mandar un mensaje a Tony, en este momento, verdad, de alguna manera, no sé, las redes, o como, de alguna forma, este video, me imagino que en algún momento, él lo verá, pero si tú, tuvieras que dirigir ahora mismo, a Tony, tú hablaste en su momento, tú decías, mi amigo, cierto, está atravesando por una situación de dificultad, yo valoro mucho, en mi caso, yo hubiese valorado mucho lo que tú estás haciendo, porque, eh, en los amigos se conocen las dificultades, cierto, entonces me gustaría, que en este momento, si tú, tuvieras la oportunidad de hablar con Tony, ¿qué tú le dirías? que confíe en Dios, que la justicia divina, es la justicia, la que salva, la que sana, y la que procede, en todo este tipo de injusticia del hombre, confíe en Dios, hermano, que él te va a sacar de, de este, de este marasmo, Salmo, Salmo 34, y Salmo 128, y tú verás que, sí, que iba a encontrar la, la respuesta divina. Memo, gracias, valoramos mucho tu, este gesto, ¿no?, y el que nos permitiera entrar aquí, yo no sé cuánta gente ha venido a preguntarte, o a, o a tratar de entrevistarte, han tratado varios, han tratado varios, yo te agradezco que tú, eh, finalmente nos permitieras estar contigo aquí, y me extraña, que hayan tratado de venir varios, a entrevistarte, ¿verdad?, porque yo no sé lo que está pasando últimamente, pero no toda, no todo el mundo, eh, anda detrás de la verdad, es decir, hay mucha gente que anda detrás del morbo, y que anda detrás de, hacer un daño, ¿no?, de crear situaciones todavía de mucho más dificultad, eh, por eso valoro mucho a Memo, que es mi amigo, y mi hermano de mucho tiempo, una gente que, que yo conozco de mucho tiempo, hacedor de mi primera escenografía, y todo lo demás, yo conozco a Memo hace mucho, y le valoro mucho Memo, el que me, me permitiera estar contigo, y sobre todo sincerarte, abrirte, y permitir, ¿no?, que nosotros pudiésemos estar aquí grabando, esta mañana. Gracias a Edgar, y reitero a Tony, fe tiene cualquiera en Dios, pero confianza no, ten confianza, mucha confianza, y él te va a sacar de este, de este problema, lo ha hecho conmigo, tengo testimonio de que lo ha hecho conmigo, porque yo soy, yo, yo estoy vivo por la gracia de Dios, en el 2015, acuérdate que tuve un problema, mira como estoy, y Dios, por la confianza, me sacó de ese hoyo, o sea, un hoyo ya casi se ando metiera, por eso te digo, ten confianza, mucho ojo, mucho oído con esto, confianza en el Señor. El arquitecto Héctor Mejía, Memo, ha estado compartiendo con nosotros, en esta oportunidad, para nuestro espacio, y le agradecemos, como decíamos hace un momentito, a ustedes, vamos a continuar desde aquí, y volvemos dentro de un momentito, adelante, señor director.